Este martes, pobladores del municipio San Salvador Atenco marcharon desde la glorieta de insurgentes hasta la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para exigir la cancelación inmediata de la construcción del nuevo aeropuerto de México, Naim. Las habitantes de los pueblos de la Cuenca del Valle de México argumentan que el proyecto del Naim no es viable por diversas razones, principalmente por las características geológicas del terreno elegido cuyo suelo, dicen, es totalmente inadecuado para cualquier tipo de construcción, ya que es altamente corrosivo del concreto y metales como el acero, además de que el agua del subsuelo está apenas a un metro de profundidad. La marcha dio inicio alrededor de las 10 de la mañana de este martes. Los manifestantes caminaron por avenida insurgentes donde bloquearon por algunos minutos los carriles centrales. Alrededor del mediodía arribaron a la casa de transición del presidente electo, y aunque no fueron recibidos por este hicieron entrega de un manifiesto donde plantean sus exigencias.